Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a explicar lo que es factorización por agrupación, o lo que también se llama extraer el factor común polinomio. Comenzamos con una expresión que generalmente es un tetranomio, es decir, una expresión que tiene cuatro términos. Estos cuatro términos los podemos agrupar formando por lo menos dos grupos. Para formar estos grupos nosotros tenemos que usar paréntesis. Y ambos grupos van a estar separados siempre por el signo positivo, para comenzar. Luego comenzamos sacando factor común de los coeficientes de cada grupo. Es decir, primero vamos a comenzar sacando el factor común de los datos numéricos que están frente a las letras. Para poder hacer esto nosotros utilizamos lo que se llama el máximo común divisor. Y con el máximo común divisor nosotros logramos establecer cuál es el factor común de esos dos números que vamos a analizar. Esto lo podemos hacer fácilmente en Excel. Esta operación la hacemos en los dos grupos. A continuación seguimos depurando el factor común en cada uno de los grupos, pero esta vez vamos a extraer las letras que son comunes. En el caso de las letras esto puede generar toda una gran variedad de complicaciones dependiendo de los exponentes que tengan las letras. Enfrente de cada grupo, es decir, del lado izquierdo de cada grupo vamos a tener el factor común monomio de cada grupo. A continuación nos vamos a percatar de que cada uno de los dos grupos que están cerrados entre paréntesis es igual en cada caso. Entonces, esta nueva expresión que generalmente puede ser un binomio va a ser considerado como un factor común pero polinomio. En este caso un factor común binomio, el cual está identificado dentro de los grupos que se formaron. Construimos ahora la respuesta que es la lista de los factores primos de esta expresión. Del lado izquierdo tenemos el factor común polinomio por agrupación como lo hemos detectado inicialmente. Y a continuación el otro factor formado por la expresión que resulta de agrupar los factores comunes monomios de cada grupo. A este caso se le llama factorización por agrupación. A este caso se le llama factorización por agrupación.